En primer lugar, permítanme que mis primeras palabras en este caso sean de felicitación a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital de Fonlabrada por el reconocimiento de Madrid excelente que se ha hecho hoy, y que además yo creo que es un reconocimiento a la excelente labor que se viene haciendo por los profesionales en nuestra ciudad, y no solamente en Fonlabrada, sino también para los municipios urbanos y moraleja del medio, por lo tanto, mi felicitación. En segundo lugar, también lógicamente agradecer la visita del consejero al centro, para que pueda ver también cuál es el objetivo que se plantea respecto al tema de las urgencias, que como bien comentaba usted, hemos reclamado en muchas ocasiones, y que yo aquí también quiero agradecer a la dirección del centro el empeño, el trabajo, para que esto pueda ser una realidad que hemos defendido en muchas ocasiones conjuntamente en el Consejo de Administración. Bueno, anteriormente el gerente contaba un detalle, que este era cierto, que este hospital, cuando se hizo el plan director, nació sin pediatría ni maternidad, cosa que al equipo de gobierno nos extrañó muchísimo, tuvimos que pelear, lógicamente, para que se abrieran en una ciudad muy joven, la más joven que había en ese momento, en toda la comunidad de Madrid, no tenía sentido que no contara con estas áreas, y efectivamente será un momento determinado también para que el servicio de urgencias se ampliara. Yo espero que esto, y estoy convencido, que va a dar respuesta a las necesidades de Fuenlabrada. Dicho esto, también quiero valorar en positivo, en este sentido, que además se ha autofinanciado por el propio hospital. En este sentido, todas estas actuaciones saben de mi reivindicación histórica de que es necesario que el hospital de Fuenlabrada resuelva, presupuestariamente, de una vez por todas, esa situación estructural que se viene produciendo prácticamente desde su nacimiento, que tiene que estar resolviendo los problemas a través de las lendas, con lo cual se convierte en un problema estructural, no coyuntural, y por lo tanto, pues el ayuntamiento vamos a seguir reclamando, como es el papel que tengo que jugar como alcalde de la ciudad, y estoy convencido que en nombre del resto de los alcaldes de los municipios de alrededor, de que esto se corrija y que el hospital cuente con un presupuesto necesario para abordar también estas inversiones. En otros hospitales, cuando se hacen inversiones, en gran medida corren con cargo a los presupuestos de la propia Consejería de Sanidad, en este caso es del hospital de Fuenlabrada, y bueno, pues mi obligación como miembro del Consejo, aquello que digo en el Consejo de Administración, pues digo ante los medios. Y por último, todavía no he tenido ocasión de hablárselo con el consejero, pues que sepan que voy a estar vigilante para que se cumpla la construcción del centro de atención primaria, que está aquí al lado, y que por fin, bueno, pues parece que esto está desbloqueado, y también tengo que agradecerlo en ese sentido, pero vamos a estar vigilantes para el mundo. Pero bueno, hoy es un día de extraordinaria noticia respecto a este reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto, pues agradecer también al consejero su visita a este hospital, que además, pues para nosotros tiene un balón allí importante su visita, porque ha podido contemplar in situ el buen funcionamiento de este hospital a pesar de esas circunstancias.